que tal querido televidente el día de hoy estamos en guanajuato capital hoy nos encontramos aquí en la mina de rayas hoy estaremos informándoles sobre esta situación que se ha venido sucediendo desde hace unas semanas en la cual pues bueno trabajadores de aquí de la mina como aquí en la mina de rayas en la mina de san ignacio aquí en mina de cata incluso en la del cubo se ha reportado que pues no les han pagado las utilidades que por ley se les debe de dar hoy estuvimos aquí en esta en este lugar donde pues en las semanas pasadas había varios trabajadores quienes exigían el pago de sus utilidades sin embargo esto no ha sido posible ni dudarlo eso es la verdad es un atropello un atropello hacia los derechos de los trabajadores y que sobre todo esta mina canadiense de la guanajuato silver quien no ha cumplido este pago que por ley se debe de dar a los trabajadores este es el testimonio de un minero como el tema que de las utilidades nos queríamos saber esa información ese tema lo están manejando el comité del comité que se formó para ver las utilidades pero aquí habían venido varios trabajadores aquí al paro no y eso ya se arregló ahí desde la semana antepasada nos basamos de la antepasada pero le digo eso lo estaban viendo y con un comité de que se formó de las ley de la como se llama para verlo de las utilidades y yo sé si se las dieron bueno todavía no se resuelve ese tema todo está en en veremos se supone que está hasta el día 30 hasta el día último de este mes verdad claro ahí ya se resuelve todo el detalle no pues si está canijo no porque también nos decían que en la de san ignacio también estaba ahí hacia ese tema sí en las dos minas de hecho también allá en el cubo pero le digo ese tema ya está se está viendo ahí con con los comités que se formaron ahí en esta mina y también allá en la de san ignacio pero ellos presumen están presumiendo en su página web que han sacado el mejor trimestre de su historia desde que llegaron aquí a guanajuato tanto como en la mina del cubo como la mina de san ignacio y en la mina de rayas pero dónde está ese dinero a dónde se fue porque no se les han entregado a los trabajadores de la mina a los trabajadores que se encuentra por debajo en la mina donde se quedó ese dinero donde según está ese mejor trimestre para no dárselo a los trabajadores sus utilidades que por ley le corresponde eso también entra parte del gobierno municipal de alejandro navarro quien se dice preocuparse por los trabajadores pero dónde está dónde está el presidente dónde está para apoyar a la gente a los trabajadores que no se les ha otorgado ese pago que por ley les corresponde sólo por mencionar la candidata del pan samantha smith saben dónde inició también su campaña aquí en la mina pero en dónde estará ese apoyo si durante seis años no se los dieron o no vieron por ellos porque hasta ahora dónde quedará ese apoyo que los trabajadores están exigiendo y que la empresa nada más está burlándose de ellos presumiendo que tienen la mejor ganancia el mejor trimestre para el sistema de noticias de tebe libertad con imágenes de rupén gonzález diego garcía